Homelander necesita morir hemos visto un nuevo tráiler del final de temporada de la serie de amazon prime the boys nos han dado un poco más de información que nos dieron el día de ayer así que decidió hacer este vídeo para describir un poco qué es lo que sucede en este nuevo tráiler y qué podría suceder en el capítulo final así que empecemos bueno este tráiler tiene muchas escenas recicladas que ya habíamos visto a lo largo de la temporada sobre todo escenas de homelander escenas de butcher utilizando sus poderes pero vemos a queen may diciendo específicamente que homelander debe morir entonces por alguna forma queen may va a salir libre recordemos que en el capítulo anterior la vimos que estaba encerrada dentro de la torre de bot así que de alguna forma ella va a salir es muy probable que ya sea homelander la libere o los mismos muchachos annie por ejemplo la libere es pura especulación mía pero de alguna forma creo que por lo que dice obviamente homelander no es la persona que lo va a liberar y puede ser muy bien annie o puede ser este el mismo black noir que necesite su ayuda para enfrentarse contra soldier boy y de las demás escenas que vemos también obviamente está la gran pelea final que van a tener butcher con homelander y en específico parece que ellos están dentro de bot es decir parece que la lucha final va a ser dentro de la torre de bot tanto soldier boy annie los muchachos el mismo butcher y homelander pelean dentro de bot entonces es muy probable que esta pelea se vaya a llevar dentro cuando de repente estén rescatando a queen may y homelander o el mismo soldier boy aparezca y ahí empiece la batalla final por otro lado hay otras frases que también vemos en el episodio por ejemplo tanto homelander como butcher dicen scorched earth no william y butcher le responde scorched earth será entonces quiere decir un poco qué significa esa frase tiene que ver mucho con un videojuego antiguo de los 90 pero esa frase significa que destrucción masiva significa destruir todo significa que vamos a tocar todo y vamos a por todas por así decirlo entonces este capítulo creo que ese puede ser el nombre del capítulo final del capítulo 8 scorched earth donde vamos a ver una lucha frontal tanto homelander como butcher soldier boy contra los muchachos y vamos a ver dónde se posicionan cada uno su queen may va a atacar también a soldier boy porque soldier boy está del lado de butcher está del lado de homelander por ejemplo o donde se mantendrán los otros miembros de los siete black noir también de qué posición estará black noir va a estar en contra de soldier boy tiene que defenderse de él homelander de qué lado se va a situar se va a situar junto a soldier boy se va a situar en contra de soldier boy porque soldier boy está dentro de la torre de bot no nos da mucha información lo cual es bueno lo cual es agradable porque a veces muchos trailers son muy espoileables pero no es lo que hemos visto en este pequeño tráiler así que vamos con todas las expectativas para el capítulo que ya se debe estrenar en poco más de 24 horas y algo que me olvidé del tráiler anterior que aquí les voy a colocar las imágenes es que vemos que frenchy está utilizando unas gafas especiales que me imagino es para utilizar el gas que usaban los rusos contra soldier boy para inhabilitarlo así que me imagino que tanto mother's milk como annie y frenchy han podido conseguir ese gas y lo van a utilizar en la batalla final que otras cosas vieron ustedes que esperan ver en este episodio final déjamelo aquí debajo en la bandeja de comentarios y quieren ver mi opinión sobre los capítulos pasados pueden darle clic aquí y no se olviden que en dime más siempre les decimos más que los demás